¿Cómo vas Cachete? ¿Bien? ¿Empezando el día? ¿Alguien me daría escucharse tantito, un segundo? Nada más. Promete que ya no voy. ¿Estamos con oros? ¿Estamos con oros? ¿Estamos con oros? No. ¿Estamos con oros? ¿Estamos con oros? ¿Estamos con oros? Ah, no. ¿Estamos con oros? y si carayos aquí hay gente aquí está es un poco de edad es un poco de edad no hay todo que no lo grabé no y 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